Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tener entre mis brazos Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso, que va buscando valor, que en el fondo de los pasos Si es verdad soy un payaso, pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el nuevo macho a pedazos Dicen que soy un payaso, que querría hasta el amor, que va aspirando a tu paso Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor para pegarme un balazo Si es verdad soy un payaso, que por culpa de tu amor Si es verdad soy un payaso, pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser Y es verdad, soy un payaso Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiz señor, donde ha caído Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú juegas conmigo No te pido cuentas corazón No quiero saber si eres tu dueño Dame lo que tú me puedas Corazón, que yo lo acepto Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiz señor Mi ansio me tiró Dicen que estoy ciego por tu amor Y es verdad Loco perdí Dicen que estoy ciego por tu amor 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 ¿Cómo puede ser así si pretendes darme celos y volverme medio loco Para ver si así me sacas de una gota de amor Si pretendes darme celos para ver cómo me pongo Y divertirte conmigo y sentirte superior Tu ganas, amor me rindo de todo Agradecer a tu modo, no pidas más ya de mí Tu ganas, no abuses de que te amo Amor, no me hagas más daño ¿Cómo puede ser así? You're listening to my dad DJ George Flashback Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y quisiera ira Si la miro fijamente no sostiene la mirada Como si te miras, perdiste por tus ojos de la cara ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de tu corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién me habrá borrado de tu corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? Otra vez jugando con mi amor Diciendo que ya no me necesitas ¿Por qué un día te me das Y al otro te me quitas? Otra vez volviendo a repetir Que todo fue un error, una diablura ¿Por qué un día huyes de mí Y al siguiente me buscas? Tú me estás volviendo dolor, un corazón Tú me estás haciendo malo Porque si, tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo dolor, un corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de jurarme Porque no puedo quedarme Ni contigo, ni sin ti ¿A quién quieres engañar? Si puedo leer la verdad en tus ojos Y sé que miente Y sé que miente ¿Para qué disimular? Si estás aquí sin estar Preocupada e indiferente ¿A dónde quieres llegar? Si el amor es todo y más Si el corazón Y el corazón Y el corazón Y el corazón Nunca miente Si el corazón Si le quieres de verdad No pierdas tu tiempo No pierdas tu tiempo más No pierdas tu tiempo más Corre y me come Hoy me toca perder Yo nunca me imaginé Que fueras tan falsa Anda y ve Anda y ve Esperando Anda y ve No lo hagas por mí Mira al cabo Como tiene amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y qué sientas con él Que en su día tú sentías Conmigo Pero no dudó Por mí no te vestías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y ya hay no de miedo Y no voy Que te pase igual con él Y ya hay no de miedo 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 El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba You're listening to my dad, DJ George Flashback Que renunciamos a ti Definitivamente he renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me des por los días que pasa He renunciado a ti He renunciado a ti Porque pura fantasía no es tu amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanca la distancia entre nosotros Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Fui renunciado a ti, pero haz el mentir A ti que te cae, te va a ir You're listening to my dad, DJ George Flashback You're listening to my dad, DJ George Flashback Ya está bien de niñería, ya está bien de tanto miedo Ya no soy ningún muchacho, sabes bien que te deseo Y en el fondo estás lo minso, en el fondo estás pidiendo Que te llene de caricia, como yo lo estoy queriendo Hasta aquí he podido aguantar, pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos, que esta noche te voy a esperar Y a beberme tu amor, de un solo trago Hasta aquí he podido aguantar, pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos, que esta noche te voy a esperar Y a beberme tu amor, de un solo trago You're listening to my dad, DJ George Flashback Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no confío un despide Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo no te apoyaba en mi hombro Escuchando el latino que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor, de amor Cuando vayas conmigo, cuando vayas conmigo no mires a nadie Sabes que yo no confío un despide Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando vayas conmigo, cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no me apoyaba en mi hombro Escuchando el latino que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Es que vamos a amar, no siempre así Con prisa y escondiéndonos, nada Amor esto es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar del que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si sean de enterar Que se enteren y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo You're listening to my dad DJ George Flashback Let me get to know you Let me touch you slowly And give you all you are Déjame besarte Con todo este amor I only want to show you When true love is above You're listening to my dad DJ George Flashback In each other Without love Dime que me ganas Como te amo yo Y él confiere tu alma Mi amor Con mi corazón Mi amor 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 You're listening to my dad, DJ George Flashback. Juntos para siempre, with a love.